Hola, soy Corti de Product Hackers y en este vídeo te voy a explicar 10 claves que tienes que seguir para llevar el crecimiento de tu negocio al siguiente nivel. Y encima no son 10 consejos así dados de cualquier forma, son 10 cosas que yo he aprendido a fuego y te contaré un poco los aprendizajes que he tenido con empresas pasadas y que creo que te pueden ayudar mucho para orientar tu crecimiento. Allá vamos. Empezamos por los básicos, por lo más importante, porque cuando no tienes en cuenta esto, luego todo lo demás que puedes hacer, toda tu estrategia de crecimiento, pues muchas veces no se sostiene. Y el primer punto para mí es solucionar un problema. Un problema cuanto más grande mejor, un problema importante, algo que le duela a tus potenciales clientes. Lo que en algo de startupero, en el mundo de empresas, se dice aportar una aspirina y no aportar una vitamina. Es decir, aportar algo que soluciona un problema y no simplemente algo que te puede ayudar a hacer las cosas mejor. Esto puede parecer obvio, pero luego la realidad es que muchas veces creamos startups, creamos empresas, creamos productos que solucionan simplemente lo que son más bien vitaminas, que son un complemento, algo que no todo el mundo necesita dentro de tu sector, algo que es, bueno, pues algo adicional, algo que me gustaría tener, pero a lo mejor no estoy dispuesto a pagar por ello o es el último de mis problemas. Tener esto en cuenta es muy importante y ha sido uno de los grandes errores que yo he cometido en el pasado. Y aquí pongo un ejemplo muy claro. Nosotros en el año 2010 empezamos a trabajar en Brainsings, una solución de personalización y automatización del marketing para el comercio electrónico. De aquella veíamos que el e-commerce estaba empezando a construirse, estaba empezando a crecer, tenía sentido empezar a hacer soluciones en torno a este ámbito porque era algo que iba a crecer muchísimo en los siguientes años, pero lo que no fuimos capaces de ver es que el problema principal, que era el problema directamente de la venta online, o de cómo yo soy un tendero, alguien que quiere vender algo online y quiero ponerme a vender directamente, pues ese problema realmente no estaba resuelto. Nosotros veíamos soluciones en el mercado tipo OS Commerce, empezaban por aquellos años PrestaShop, luego Magento, es decir, había cosas, empezaba a haber soluciones tecnológicas. Como existían, pensábamos que era un mercado que ya tenía sus winners, que tenía sus claros ganadores y que no merecía la pena meterse ahí, pero realmente no lo investigamos a fondo. Si hubiéramos investigado a fondo hubiéramos visto la complejidad que era crearse una tienda online con ese tipo de soluciones, las problemáticas que suponía que tenías que tener conocimientos técnicos y un montón de cosas adicionales. Decidimos, con esto, meternos en una vitamina que era a los e-commerce ayudarles a vender más, que no está mal, pero la realidad es que, claro, nosotros cuando entrábamos en juego y ahora cuando un e-commerce tenía un cierto recorrido, por lo tanto perdíamos una gran potencialidad del mercado. Es curioso, visto en perspectiva, como dos años después de que nosotros empezáramos con Brainsense, allá por 2012, se lanza al mercado o nace Shopify. Y a mí me flipa la visión de sus creadores, porque ellos tenían muy claro cuando lanzaron que iban a hacer una solución de e-commerce, pero que iban a facilitar muchísimo la vida al creador de la tienda. Al final Shopify es una solución software as a service, SaaS, que no necesitas tener en tus servidores y que te permite focalizarte directamente en la información de tus productos, en tu marketing y en vender. Esa visión es algo que podríamos haber tenido nosotros si nos hubiéramos centrado en el problema principal y no en la vitamina. ¿Qué te da el problema principal? Pues bueno, lo que te da centrarte en un problema así es que, como el crecimiento de tu empresa va a ser igual de jodido, igual de duro, incluso más, haciendo una vitamina que haciendo una aspirina, resolviendo, haciendo algo que intenta mejorar un proceso, que es resolviendo un problema tocho, puedes centrarte en el problema gordo, lo que te permite es aspirar a un mercado de decenas o cientos de miles de millones de dólares, como es el mercado al que está dirigido Shopify, que al final a día de hoy ya se ve como el claro competidor de Amazon en toda esta batalla del comercio electrónico, con la gente de Shopify powering the rebels, ayudando a todos los vendedores independientes que quieren competir a hacer frente a Amazon. Entonces, no te limites, ¿vale? Cuando te metes en un mercado, incluso el mercado de los CRMs, incluso el mercado de los RPs, tenéis el caso de Holdet, que está en ese mercado haciendo como una mini RP para empresas pequeñas y está creciendo muchísimo. Casi cualquier mercado que parezca establecido y que soluciona un gran problema, tiene la posibilidad de que tú hagas las cosas mejor. Entonces, no te cortes. Hay otro caso muy interesante que veía últimamente y es el caso de Stripe. Stripe es una solución de pagos relativamente nueva. Es decir, yo me acuerdo cuando empezamos con Rensys no existía Stripe. Y cuando lanzaba al mercado ya veías que decías, ostras, está PayPal, está Redsys, hay distintas pasarelas. No parece que haya hueco para una solución como es el caso de Stripe. Pues Stripe ahora mismo es una de las, creo que la considera la startup de Silicon Valley más valiosa del momento. Y es porque, claro, está presente en la gran mayoría de las transacciones por Internet. Y ellos lo que hicieron es lo mismo, solucionar un problema que parecía resuelto, pero tratarlo de solucionar de forma que sea lo más fácil posible, en este caso, para el desarrollador. Y ellos lo que veían es que cuando ibas a integrar tu sistema de pagos en cualquier plataforma, el desarrollador se las veía un poco complicadas para integrar debido a las APIs complejas existentes, o en el caso de sistemas como Redshift, que son muy rudimentarias su integración. Pues focalizarse en ese problema, el problema de la integración de los sistemas de pago en plataformas existentes, les ha permitido ser una startup brutalmente grande. Entonces, uno soluciona un problema, incluso aunque esté solucionado, lo solucionas con tu enfoque, con tu forma, tratando de limar todavía más las problemáticas que pueda tener la resolución de este problema principal. Punto número dos es define tu gran visión. Y esto va un poco en relación con justo lo que os acabo de comentar. En el caso de Shopify, por ejemplo, ya no solo resolvían el problema de la venta online, sino que lo resolvían con una visión muy potente, que era que el que vende online no tiene por qué conocer absolutamente nada la parte técnica del negocio, ni le tiene que importar. Lo que necesitas es una solución que te permita ponerte a vender en cualquier momento, en base a clics, no necesitas más. Lo mismo el caso de Stripe. Ya estaban resueltos los pagos, pero mi forma de resolverlo va acorde con mi visión y es que tiene que ser todo mucho más fácil. Más fácil para el desarrollador, que es el que se come el gran marrón de la integración de los pagos. Entonces necesitas ver esa visión a largo plazo, necesitas alinearte para ahí, tener una referencia continua que sea tu visión y que permita que aunque te vayas por un lado o para otro en la evolución de tu empresa, porque el día a día es muy complicado, siempre tengas un faro al que llegar. Yo aquí también, nosotros en Brainsys también tuvimos aprendizajes. De hecho, nosotros cuando creamos Brainsys veíamos que podía ser un SaaS. O sea, al final un SaaS es el service donde tú como cliente de Brainsys llegarás a la web, contratarás, integrarás en tu e-commerce y ya lo tuvieras funcionando. ¿Qué pasó? Primero, como llegamos pronto al mercado, por lo justo que os comentaba en el punto anterior, porque no resolvíamos o el problema principal que era la venta no estaba resuelto, nosotros éramos una vitamina sobre eso, el mercado se fue construyendo años después, cuando ya estamos al quinto año de empresa era cuando empezaba a tener sentido este mercado, y eso nos afectó un poco. Pues bueno, teniendo en cuenta esto, lo que nos pasó es que durante el camino fuimos virando nuestra visión. Entonces pasamos de pensar que tendría sentido un SaaS service a obligarnos, por decirlo así, a pivotar hacia un modelo más de venta enterprise, donde ofrecíamos producto más consultoría para ser capaces de hacer meter o de meter en la plataforma a clientes más grandes que dieran más revenues y por lo tanto fuéramos rentables antes. Esto al final es una necesidad en el negocio, pero tuvimos que renunciar a nuestra visión, que quizás era más grandilocuente, que era más una visión de futuro, de todos los e-commerce algún día tendrán una solución de este tipo integrada, por lo tanto tenemos que hacer algo que sea masivo y que permita que cualquiera se pueda dar de alta, lo pueda integrar y lo pueda utilizar. Renunciamos a eso por el día a día, por la rentabilidad, y aunque durante unos años eso nos dio un empujón y nos permitió acercarnos a esa rentabilidad y crecer, lo que pasó es que en el medio a largo plazo nos perjudicó. Porque claro, cuando ya vino el momento de que este mercado empezaba a tener sentido, empezaron a salir muchísimos players a nivel internacional, casi todos de ellos cumpliendo esa visión que nosotros teníamos de forma original más masiva, iban a un mid-market realmente, que era nuestro mercado también de inicio, aunque nosotros nos fuimos moviendo a cliente más grande. Pero claro, llega un momento en el que te acaban saturando el mercado de muchísimas soluciones, que son menos costosas que la tuya, porque con ese nivel de automatización y esa visión, as el service se pueden permitir tener unos costes más ajustados, que encima vienen con grandes inversiones y te acaban dejando un poco fuera de juego. Para mí el aprendizaje también que tuvimos aquí es eso, es si yo tengo una visión de ser una solución, ser service en el medio a largo plazo, porque creo que ahí está el mercado, o es un mercado muy grande, tengo que luchar por ella. Y si no soy capaz de cumplir la visión, puedo girar un poco, puedo hacer pequeños ajustes o renunciar temporalmente a algo para poder acercarme a ello. Pero si tengo que renunciar del todo, lo que voy a acabar estando es fuera de juego para alguna otra cosa. Es decir, al final voy a crear un negocio totalmente distinto al que yo visionaba inicialmente y a lo mejor no me interesa. Que puede ser que sí, es decir, yo no creo en verdades absolutas donde, oye, si no voy a cumplir mi visión original no tiene sentido. No, podré redefinir la visión si tiene sentido, pero partiendo de que con mi aprendizaje tengo que crear una nueva visión que tenga sentido, que encaje bien y a partir de ahí definir otra vez mi estrategia. No simplemente adaptarme al mercado y dejar que las cosas cambien porque sí. Del punto número 3 hemos hablado hace poco, pero te lo recuerdo, que es que elijas tu North Star, tu métrica North Star. Al final, como veíamos en el episodio centrado en la North Star, si no lo has escuchado, te recomiendo que lo busques y aprendas sobre el tema porque es muy interesante y clave, como estamos contando aquí. Lo que te permite la métrica North Star es alinear todo tu producto, todas tus estrategias, todo tu marketing, todo tu crecimiento, con uno, el valor que aportas a tus clientes, y dos, con lo que es tu visión a largo plazo, que es justo el punto que acabamos de comentar. Entonces, créala, piénsala, ten en cuenta cuál va a ser tu métrica que te va a llevar a esa visión y a aportar valor a tus usuarios. Veíamos en el episodio de la North Star que, por ejemplo, la North Star metric de Airbnb no es el revenue, no es el monthly recurring revenue, no son las ventas, no es este tipo de cosas. Ellos, en su caso, lo que tienen como métrica, lo que tratan de optimizar, lo que tratan de mejorar, es el número de noches contratadas en la plataforma. ¿Por qué? Porque así, cuantas más noches tú contratas como usuario, pues mejor va a ser tu experiencia, más vas a disfrutar cuando estés de viaje. Cuantas más noches contratas, pues el que te alquila el alojamiento va a ingresar más, va a ser más feliz, va a tener más ocupación, y evidentemente tú como empresa también vas a ganar más. En el caso de Product Hackers, nuestra North Star metric es el número de casos de éxito exitosos. Los casos, sobre todo de experimentos concretos que hacemos con un cliente, cada vez que consideramos que es suficientemente exitoso, es decir, que generamos más de un 15-20% de incremento de una métrica, se lo presentamos al cliente, evidentemente, con los resultados, y validamos con ellos, uno, que lo podamos compartir, y dos, que están contentos con el resultado. Lo que nos permite maximizar esto es, uno, tener a los clientes más contentos, porque no solo les aportamos el valor del crecimiento, sino que les ayudamos a venderlo internamente, preparamos un caso de éxito para que ellos lo puedan vender internamente y que se vea el trabajo que ellos y nosotros estamos haciendo, eso nos permite tener como mayor recurrencia, mayor engagement con nuestro cliente, pero dos, también podemos publicar estos casos de éxito en nuestras redes sociales, en nuestra web, y esto nos permite atraer más clientes. Al final, también está muy alineado con nuestra visión a largo plazo, porque nosotros queremos ser la compañía de Growth que más ayude a más empresas del mundo a crecer, por lo tanto, cuanto más casos de éxito con clientes tengamos, más estaremos cumpliendo esta visión, no solo de tener más clientes, sino realmente de ayudarles a crecer, que es lo que nos interesa. Por eso, al final, nosotros nos llamamos Product Hackers de Growth Company, y es porque queremos ayudar a las empresas a crecer y ser el referente número uno en Growth a nivel internacional. Pues elige tu North Star que está alineado con tu visión y con el valor que aportas a tus clientes. Aléjate un poco del revenue que está en el corto plazo y que a veces te obliga a tomar decisiones que no son lo mejor para la compañía. Vale, North Star alineado a futuro, con la visión y con tus clientes. Recuerda, muy importante. Punto número cuatro, extrae tus palancas de crecimiento. A partir de tu métrica clave, de tu North Star, utilizando el North Star Trimap, podemos descomponer esta métrica en las distintas palancas de crecimiento un poquito más accionables que podemos trabajar. Y os pongo un ejemplo. En el caso de Mambler, mi SaaS que permite crear podcast de suscripción, nosotros tenemos una North Star Metric que es el número de suscripciones activas. Es el número de suscripciones de gente que está pagando a un podcaster. De forma que yo, por ejemplo, si estoy suscrito a tres podcasts y estoy pagando a tres podcasters, pues son tres suscripciones. Y si otra persona está suscrita solo a un podcast, es una suscripción. Pues nosotros no buscamos maximizar el MRR, lo que es la generación de pasta mensual, sino un número de suscripciones activas. ¿Por qué? Porque si tengo más suscripciones activas, lo que tengo son más podcasters contentos porque están ganando dinero con su podcast, y lo que tengo son más usuarios contentos porque están disfrutando de un contenido que les gusta. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que hacemos para trabajar esta North Star es descomponerla. Y, por ejemplo, este número de suscripciones activas la descomponemos en número de podcasts de pago. Cuanto más podcasts, pues más probable es que la gente se pueda suscribir a ellos y tengan más suscripciones. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar el número de podcasts y de podcasters disponibles en la plataforma. Luego, el número de suscriptores por cada podcast. Luego, la recurrencia a los suscriptores porque si voy perdiendo suscriptores a lo largo del tiempo, pues este número de suscripciones activas va bajando también. Y luego, al final del todo, el número de podcasts a los que se suscribe una persona en media. Por lo tanto, ya tengo cuatro palancas y cada una de ellas la puedo descomponer. Entonces, trabajar una buena North Star y luego descomponerla, dedicar un tiempo a entender cómo puedo accionar, cuáles son todas las palancas que yo puedo trabajar para aumentar esta North Star nos va a permitir luego hacer un plan. Nosotros con todo esto, con el North Star Tremap, ya lo que tenemos es un plan. Primero, vamos a trabajar a tener más podcasters. Luego, lo que vamos a ayudar es a los podcasters a que compartan sus podcasts privados y sus nuevos episodios por sus redes sociales para ganar suscriptores de pago. Luego, lo que vamos a darle son herramientas para trabajar la fidelización y nosotros vamos a generar herramientas internas para asegurar que los suscriptores sigan pagando. Entre ellos, cosas técnicas como cuando hay un problema con la tarjeta de crédito se lo solucionemos, pero en otro lado que haya un aporte de valor continuo. Y al final del todo, lo que vamos a trabajar es a aquellos usuarios que ya están pagando por un podcast, les iremos recomendando otros podcasts a los que se pueden suscribir para aumentar el número de podcasts suscritos en media. Fijaos que a partir de una North Star trabajándolo, podemos tener todo un plan de growth para, en este caso, incluso siguientes años. El quinto punto es crear tu flywheel. En definitiva, encontrar lo que se llama tu círculo virtuoso de crecimiento, que es una secuencia de grandes acciones, de grandes pasos que se encadenan unas con otras formando un círculo o una estructura circular y que te ayuda muchísimo a crecer. Si tú tienes claro cuál es tu flywheel y optimizas todo este proceso al máximo, lo que estás haciendo es maximizando tu crecimiento a futuro. Existen distintos tipos de flywheel, algún día nos meteremos en profundidad, algunos de ellos los hemos visto porque tienen que ver con los efectos de red. De hecho, pues tenemos los efectos de red directo es un flywheel donde al final tienes que más usuarios te aportan más valor a sus usuarios y como tienen más valor vuelven atrás más usuarios. También los efectos de red en dos niveles porque tenemos que más usuarios atraen más vendedores, más vendedores atraen más usuarios y se vende más. Pero también tenemos por ejemplo las economías de escala que se nos quedan fuera de los efectos de red pero que tienen mucho sentido como flywheel porque es tengo más ventas, como tengo más ventas puedo conseguir mis unidades, las compras a menor coste y como tengo mis compras a menor coste consigo tener menores precios y con eso consigo vender más. Todo este tipo de movimientos de pasos a nivel de negocio que me permiten optimizar todo el proceso me ayudan mucho. También tenemos en algunos casos flywheels que tienen que ver por ejemplo con los hábitos los hábitos de compra y sí que puedo generar un hábito de uso de una marca o un hábito de compra de una marca que va haciendo que cada vez a sus usuarios le cueste menos comprarme o las tecnologías propietarias el uso de una tecnología propietaria también genera un flywheel porque al final tengo más gente utilizando mi tecnología mayor valor percibido por el mercado más profesionales saben usar esa tecnología y como hay más profesionales sabiendo utilizar esa tecnología y explotándolo hay más interés por el mercado por integrarla. Siempre tenemos formas de generar un flywheel en el caso en el caso de Product Hackers o lo que andamos cuando hablábamos de la North Star nosotros maximizamos el número de experimentos exitosos pero maximizamos porque buscamos este flywheel si yo tengo un experimento exitoso tengo por un lado un cliente más contento pero por otro lado también tengo un caso de marketing que puedo compartir en mis redes sociales que puedo enviar a mi newsletter que puedo dar difusión en medios de comunicación eso me va a atraer más clientes y como a estos clientes consigo generarles casos de éxitos exitosos vuelta al círculo ¿vale? En un e-commerce también tenemos flywheel si yo al final de todo el proceso ¿vale? Yo tengo un usuario que me conoce por primera vez le llevo hasta la conversión y hasta que me compre y una vez que me compra consigo que genere un hábito de compra y me compre recurrentemente y luego me lo llevo a un member que es member a un referral marketing lo que voy a conseguir es que su usuario sea un prescriptor de mi marca y me traiga más usuarios pues por lo tanto se genere un círculo ¿no? de que un usuario que me acaba comprando me acaba trayendo más usuarios que me van a acabar comprando y que van a acabar trayendo más usuarios busquemos planteémonos cuál es nuestro flywheel cuál es nuestra rueda que tenemos que generar de pasos para estar continuamente vendiendo sin tener que estar siempre invirtiendo más en captar lo que buscamos que estas ruedas que con la inercia cada vez nos cueste menos tanto atraer nuevos clientes como generar ventas como aportar valor en el punto número 6 tenemos que aprovechemos los efectos de red es un concepto que también hemos tratado y tiene mucha relación como justo acabo de comentar con los flywheel pero recordar que los efectos de red les pasa dos cosas por un lado tienen mucho valor porque son los responsables de aproximadamente 70% la valoración bursátil de las empresas tecnológicas a día de hoy para que veamos un poco la importancia pero por otro lado además los efectos de red se caracterizan porque mi producto o servicio vale más para todos los usuarios por cada usuario de más que entre en la plataforma ¿vale? teníamos acordados el caso del teléfono que es un caso paradigmático y que es extrapolable a sitios como Facebook, Instagram redes sociales pero para que veamos una tecnología que tiene más tiempo en el mercado cuando yo tengo una red telefónica por sí misma si no tengo si solo tengo un teléfono en la red y no puedo llamar a nadie vale cero realmente la red telefónica pero cuando de repente además de mi teléfono tengo otro teléfono en la red esta red ya empieza a valer un poquito más ¿por qué? porque yo de repente puedo llamar a alguien pero si hay dos personas en la red de repente vale mucho más porque mis opciones se van multiplicando pero no solo las mías sino las de todas las personas en la red va creciendo de forma exponencial el valor de la red las posibilidades para todos los que estamos conectados también tenemos los efectos de red en dos lados ¿vale? en estos casos tiene mucho que ver con los marketplaces entonces en un marketplace la parte de los vendedores se beneficia de que haya más compradores y la de los compradores que haya más vendedores por lo tanto no son efectos de red directos sino que son indirectos sea como sea aprovechar los efectos de red lo que nos puede permitir es definir estrategias muy orientadas a maximizar el aprovechamiento de estos efectos de red que en el medio o largo plazo nos van a hacer crecer más y de una forma más inteligente y sostenible punto número 7 empieza en un nicho y esto tiene mucho que ver con los efectos de red por un lado lo comentamos en el episodio especial centrado en los efectos de red que cuando queremos maximizar estos efectos pues bueno es mucho mejor empezar en un nicho en una zona en un grupo de usuarios donde esos efectos de red empiecen como a generar actividad mucho antes ejemplo claro el de Facebook Facebook empezó solo en Harvard porque claro al final siendo una red social y concentrándote en una zona como es una universidad donde además hay muchísimas conexiones entre personas enseguida cuando alguien entraba en Facebook veía mucha gente encontraba mucha gente que conocía y empezaba a percibir el valor de la plataforma lo antes posible luego ya se fue expandiendo a otras universidades al resto de los Estados Unidos y al resto del mundo y lo mismo le pasaba a Amazon solo con los libros si empezamos yendo a un público general y no nos focalizamos es mucho más complicado uno ver los efectos de red si los hubiera porque yo entro en una plataforma y de repente conozco a poca gente a lo mejor hay millones de personas pero ninguna con la que yo pueda conectar o con la que yo tenga relación por lo tanto mi valor percibido es poco y el valor que yo aporto a estar en la red cuando hay gente con la que no tengo conexiones también es muy bajo ¿vale? pero lo mismo pasa a otros niveles si yo no tengo por ejemplo efectos de red o es muy complicado generar efectos de red también puedo aprovechar empezar en un nicho esto por ejemplo lo vemos con el lanzamiento de marcas nativas digitales por ejemplo el caso de de Blue Banana de acuerdo Blue Banana hace unos años yo veía sobre todo a lo mejor no estaba en toda España ellos hacían publicidad en redes sociales pero concentraron muchos esfuerzos en algunas zonas y ellos por determinadas zonas de Madrid veías a bastantes chavales con sus sudaderas y sus camisetas al final cuando tú saturas una zona de publicidad muy orientada a generar ventas para que luego la gente utilice tu marca en esa zona es mucho más fácil que la gente piense que de repente tu marca es mucho más relevante de lo que es todo el mundo en un barrio lleva imagínate las camisetas o las sudaderas de Blue Banana por lo tanto va a hacer que naturalmente tú también te puedas comprar una te gusta parece que es la moda me estaré perdiendo algo ahí que voy si tienes el mismo número de ventas pero dispersas por toda España es mucho más improbable que de repente la gente empiece a ver Blue Banana o la marca que sea por todos los lados y se plantee cotillear a ver que eres entonces estas estrategias de nicho te permiten saturar muchísimo esos mercados y generar lo que se llama el efecto arrastre o bandwagon effect que es esa sensación de que como todo el mundo está haciendo algo conoce algo yo también tengo que estar ahí pues bueno no hace falta llegar a ser mainstream para conseguir esto sino simplemente saturar un mercado para conseguir esta sensación de que me estoy perdiendo algo un tema muy importante es este punto número 8 que es priorizar con ICE con ICE o con alguna otra metodología pero utilizar alguna metodología que te permita priorizar las cosas que tienes que hacer ICE en concreto es una metodología que se basa para cada cosa que tienes que hacer para cada funcionalidad para cada estrategia de marketing lo que tú quieras el curro que tienes que hacer te permite valorarlo por tres variables la I de impacto que tú pones al final de 1 a 10 cuál es el impacto estimado de lo que vas a hacer imaginemos que voy a poner una funcionalidad que es un un programa de referral marketing pues yo voy a mirar desde el punto de vista de growth cuál va a ser el impacto que yo creo que va a tener siendo 10 que va a tener lo que más impacto de lo que puedo hacer y un 1 que va a tener muy poquito impacto entonces yo para todas las cosas que puedo hacer siguientes iteraciones siguientes funcionalidades siguientes estrategias de growth pues le pongo a todos en la I el impacto estimado e intentando ser lo más objetivos posibles vale para nosotros un impacto de 10 sería que estoy multiplicando por n por varias veces la facturación de mi empresa en muy poco tiempo la c de confianza es la c es la de confianza y lo que ponemos también del 1 al 10 lo confiado que estoy en mis estimaciones vale entonces si es un 10 significa que es algo que hemos hecho mil veces pues para distintos clientes o en distintos momentos y que estamos 100% seguros que va a funcionar como estamos prediciendo es lo que llamaríamos un quick win es algo que funcione me vaya a aumentar un 10% un 100% sé perfectamente cómo se va a comportar mi sistema o lo que puedo esperar al implementarlo y la última la E es la E de ease de facilidad entonces voy a poner un 10 cuanto más fácil es de hacer algo y un 1 cuanto más difícil es de hacer y no tienen tanto que a lo mejor con lo complicado que sea pensarlo sino con la puesta a punto si yo tengo algo que lo puedo tener listo porque es fácil de hacer porque lo tengo a huevo a lo mejor es configurar algo en un sistema a los que tengo y lo puedo tener en horas o en minutos le voy a poner un 10 y si es algo que va a tardar 6 meses 1 año le voy a poner un 1 ¿qué hacemos con estas 3 variables? pues ya consigo que para cada funcionalidad o estrategia de growth que puedo aplicar los tengo medidas por el impacto esperado por la facilidad de uso y por la confianza en mis estimaciones y lo que hacemos es multiplicar multiplicamos estas variables y conseguimos lo que es el numerito ease y al final lo que voy a tener es arriba del todo aquellas cosas que son pues bueno que tienen la conjunción de las 3 variables lo máximo posible que son con mucho impacto con bastante confianza y con bastante facilidad y abajo del todo ordenadas con un menor número aquellas pues que son más complicadas en las que tengo menos confianza o que tienen un menor impacto y esto me permite saber que es lo siguiente que tengo que hacer pero lo siguiente que tengo que hacer no con criterios subjetivos que muchas veces vienes tú con tu experiencia a mí me ha pasado a veces no estoy seguro que esto va a pasar bueno estoy seguro pero hay que ver como esto realmente llega a la práctica o que llega el jefe y que por sus narices porque se le ha metido la cabeza hay que hacer x no esto nos permite objetivizar la toma de decisión no depender de impulsos no depender también de que un cliente concreto cada vez pasa que un cliente grande me pide x bueno pues a lo mejor me pide x y esto en el corto plazo es interesante pero en el medio largo plazo es lo más importante que puedo hacer con mi producto pues esto te permite relativizarlo sea como sea necesitas alguna metodología que te permite priorizar tu toma de decisión que te permita saber cuáles son los siguientes pasos y a qué maximizar o darle mayor probabilidad a aquellos pasos que son los que más te van a ayudar en tu crecimiento esperado punto número 9 es tener una mentalidad científica y esto es vamos de primero de growth es súper crítico y tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir con la priorización ICE que intentamos objetivizar la toma de decisión pues la mentalidad científica nos lleva muchísimos pasos adelante en todo esto la realidad es que no tenemos ni idea estemos construyendo la startup empresa o haciendo lo que sea no tenemos ni idea de lo que va a pasar podemos tener intuiciones podemos tener experiencia pero uno el mercado está continuamente cambiando dos muchas veces lo que me ha funcionado antes ahora no me funciona porque ha cambiado el ecosistema ha cambiado las reglas del juego ha cambiado el algoritmo de Facebook ha cambiado la percepción de los usuarios pasan muchas cosas o simplemente que el mundo es mucho más competitivo a día de hoy en el terreno digital y además aunque en el pasado algo me haya funcionado no me tiene por qué funcionar ahora porque a lo mejor el vertical que estoy aplicándolo es distinto entonces tener mentalidad científica lo que me permite es seguir generando hipótesis seguir pensando qué cosas pueden funcionar o no pero de una forma más estructurada y donde yo al final lo que voy a hacer es validar esas hipótesis para ver si sigo adelante o no nosotros con la mentalidad científica lo que hacemos es siempre analizar datos cuando nos podemos a trabajar con un cliente vemos su analítica vemos todo absolutamente el comportamiento de los usuarios y a partir de ese análisis de datos tanto datos cuantitativos con números como cualitativos de entrevistas con usuarios de haber revisado su web y toda la información que podemos extraer sacamos hipótesis nos empezamos a plantear bueno pues yo creo que esta parte del funnel se podría mejorar de esta forma porque como hemos visto en datos que pasa ABCD pues yo creo que con uno dos o tres con cualquiera de estas tres cosas podríamos mejorar la conversión en este paso generamos un listado de hipótesis las priorizamos como decimos en el punto anterior con ICE y decimos oye pues estas son las que parece que tienen mayor impacto encima son más fáciles de hacer y tengo mucha confianza y luego diseñamos para cada una de ellas un experimentito para aquellas que tienen mejor valoración ICE definimos un experimentito lo que intentamos con el experimento es ser capaces de capturar datos reales de la forma más fácil posible vale decir por ejemplo voy a implementar me planteo que un programa member-game-member puede tener sentido pues bueno pues a lo mejor en el experimento lo que hago es integrar una solución muy simploncita de member-game-member que me permita en una semana tener algún resultado es decir oye voy a coger a 100 personas que utilizan mi plataforma o a mi les voy a presentar el programa member-game-member voy a ver si realmente invitan a sus amigos y voy a medir el resultado esto por lo general lo hago con un porcentaje ponle un 10% un 5% o un 50% de mis usuarios en función del tráfico o de los usuarios que tenga pero con una pequeña porción de los usuarios extraigo resultados veo resultados reales que me permiten validar o no validar la hipótesis inicial a veces no lo ha valido pero me dan insights suficientes para plantear siguientes experimentos siguientes hipótesis a veces obtengo buenos resultados y ya lo que me planteo es que esto que ha funcionado a pequeña escala lo tengo que hacer más grande lo tengo que depurar y que acabe siendo una funcionalidad concreta de mi producto o seguir creciéndolo o sea como sea en todo este proceso siempre lo mismo datos de los datos genero hipótesis de los hipótesis genero experimentos veo resultados obtengo insights e itero continuamente sin prejuicios sin subjetividades tratando simplemente de que si algo no funciona lo descarto por mucho que a mí me gustara hacerlo esto me va a ahorrar muchísimo tiempo de mis equipos me va a quitar muchas preocupaciones y te da foco porque al final lo que voy a hacer siempre es lo siguiente que más impacto pueda tener que sí que me gustaría hacer 100.000 cosas pero voy a seguir por orden una a una centraditos en aquellos que maximice el valor de mi crecimiento y de mi compañía y así poquito a poco creciendo hasta llegar muy lejos por último pero no menos importante el punto número 10 que es lánzate a lo desconocido es que hay una realidad crecer es sinónimo de explorar lo inexplorado no puedes pretender llegar más lejos a un sitio distinto a los que ha llegado nadie yendo por los mismos caminos muchas veces las claves del éxito los puntos para que podamos crecer están un poco alejados de los caminos por los que ha ido todo el mundo y da miedo o sea da miedo saltar al vacío da miedo hacer algo que no ha hecho antes nunca nadie o incluso cosas que en el pasado han fallado y ahora estás tratando de replicar porque tienes alguna hipótesis que te dicen que ahora puede funcionar pues bueno evidentemente da más miedo hacer eso que hacer aplicar un playbook concreto aplicar lo que todo el mundo en tu sector está haciendo pero tienes que salirte de esos caminos si tú quieres crecer más que los demás y lo que tú quieres tienes un proyecto ambicioso y quieres llegar más lejos que nadie pues primero hay que intentarlo tienes que ser capaz de lanzarte a lo desconocido no tener miedo y probar pero siguiendo todos estos puntos que he comentado y haciéndolos poco a poco como decimos en esta parte de método científico diseñando experimentos en lugar de tirarme seis meses desarrollando algo tengo que ser capaz de dar pasos casi semana a semana o cada dos semanas donde tengo una hipótesis pruebo algo y si funciona itero profundizo y sigo avanzando de forma que voy controlando también un poquito el riesgo y a lo mejor pruebo en un par de meses 10-15 cosas distintas si pruebo 10-15 cosas distintas seguramente voy a dar con una, dos o tres palancas fuertes de crecimiento que luego en siguientes meses puedo profundizar y me van a permitir crecer pero tengo que estar dispuesto a explorar todo esto tengo que estar dispuesto a pegarme una leche por supuesto no existe un beneficio sin un riesgo y el riesgo al que me expongo cuando quiero crecer mucho y quiero encontrar caminos de crecimiento que no están explotando los demás pues bueno lo que me expongo es a tener el riesgo de pegarme más leches evidentemente va a haber más cosas que no funcionen que si replico lo que ya funciona espero que te haya resultado útil estos 10 puntos que hemos revisado para potenciar el crecimiento de tu empresa no hay nada particularmente complicado y seguramente no te haya descubierto nada pero para mí son 10 puntos que muchas veces a lo largo de mi experiencia como emprendedor pues me he ido olvidando he ido dejando de lado no me han parecido suficientemente importantes y luego han lastrado el crecimiento de los proyectos que he tenido y que a día de hoy estoy tratando de aplicar en todo aquello que hago y bueno pues voy notando como van ayudando simplemente a modo de recordatorio recuerda que uno vamos a buscar solucionar un problema potente algo grande algo que la gente realmente le duela y no simplemente una mejora o algo que la gente le gustaría tener dos vamos a definir una visión que sea potente que sea grande que me alinee que me permite trabajar por algo grande en el largo plazo y las visiones grandes en el corto plazo son más complicadas pero es lo que me va a permitir tener un mayor crecimiento a futuro punto número tres vamos a elegir una métrica que me permita alinear el crecimiento en el largo plazo y me permite alinearme con el valor aportado a los usuarios que es mi North Star en el punto número cuatro vamos a partir la North Star extraer las palancas de crecimiento con lo que llamamos el North Star Tree Map que me permite descomponer la North Star en palancas de crecimiento accionables cinco vamos a crear el Flywheel el círculo virtuoso una secuencia de grandes pasos que nos ayudará a crecer y luego vamos a optimizar toda mi empresa para que este Flywheel funcione súper rápido y súper engranado en el número seis vamos a aprovechar los efectos de red que son responsables del 70% de la valoración bursátil de las empresas tecnológicas por lo tanto aquí hay algo tenemos que en la medida de lo posible aprovecharlos si los tenemos en el punto número siete nos vamos a asegurar de empezar en un nicho en un segmento concreto del mercado y aprovechar ahí pues los efectos de red se los hubiera el efecto arrastre o simplemente tener una mayor visibilidad por un mayor valor percibido al estar saturando ese mercado luego en el punto número ocho vamos a priorizar con ICE todas las acciones que hagamos vamos a tratar de priorizarlas para empezar por aquellas que tengan mayor impacto mayor facilidad y que tengan más confianza en que van a funcionar en el punto número nueve vamos a aplicar mentalidad científica y vamos a partir siempre de datos de los que generamos hipótesis definimos experimentos obtenemos resultados y sacamos insights y en el punto número diez te animo a que te lances a lo desconocido es muy complicado encontrar palancas de crecimiento en los caminos que todo el mundo ha recorrido así que tienes que tener una cierta tolerancia al fallo animarte a salirte de los caminos más habituales y encontrar aquellas vías de crecimiento que nadie ha explorado hasta ahora poco más recordarte que en Product Hackers Go nuestro membership y escuela formativa sobre growth hablamos de todos estos temas y mucho más y tienes cursos donde profundizamos y te vamos a enseñar a sacarle el máximo partido a esto y que nada que la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal!